Y como mis hijos y mijas que más bienvenidos a un nuevo vídeo oigan para nadie es un secreto que la comunidad mexicana conquista el paladar de muchas personas del mundo y es que en esta ocasión quiero que veamos a esta pareja que tienen un momento muy curioso entre momento amoroso tierno pero al mismo tiempo emocionante en el que su esposo pues le da una sorpresa así que no quiero arruinar el vídeo ni decirles nada más primero voy a dejar que corra el vídeo en los subtítulos están en inglés y el vídeo también y después humildemente les trataré de decir lo que quiere decir así que bueno hagámosle recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse like suscribanse al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales alexa lópez col sin más no fuimos porque esto se puso bueno a ver hagámosle y no porque ¿por qué es el día de la mañana? es como cinco o'clock en la mañana ¿qué le deseas de la comida? ¿quién te deseas de la comida? ¿quién te deseas de la comida? ¿por qué el día de los días? porque estamos recibiendo la comida en México en México ¿quién te deseas de la comida? ven conmigo nos quedamos en una hora y media ¿estás ahora? ¿estás ahora? ¿por qué hiciste esto? ¿por qué hiciste esto? ¡Hilé! 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 Lo máximo, yo cuando lo vi lo tengo que compartir con ustedes porque ver la emoción de ella al decir bueno, esperen, partamos de cero vamos a irlo pausando para que entendamos que es lo que está pasando aquí voy a devolverlo entonces, él dice mi esposa quiere comer comida mexicana pero miren lo que yo hice le dice despiértate mi hermosa mi hermosa mujer ¿qué hora es? ¿qué hora es? baby es como las 5 de la mañana le dice son las 5 de la mañana le dice ¿tú quieres comida mexicana? bueno, aquí está tu ticket tu boleto de avión para ir a comer comida mexicana y yo toda dormida y confundida ¿qué? porque estamos y él bueno, pues ¿por qué vamos a ir a comer comida mexicana? en México en México ella le dice cállate, cállate como diciéndole no te creo le dice no me voy a callar ven conmigo nos vamos a ir en una hora y media ven conmigo nos vamos a ir en una hora y media le dice no güey no lo puedo creer o sea como no puede ser dice como que voy a hacer mi maleta ¿por qué hiciste esto? estuvo muy chévere lo que más me gusta es la reacción de ella al final sin duda alguna me parece como súper emocionante y ella ahí estaba feliz estaba emocionada bailando la canción ahí es donde no se da cuenta de verdad de la influencia de la gastronomía mexicana estuve viendo el perfil de ellos y todavía no muestran nada de su viaje esto fue literalmente hace un par de días entonces todavía no ha salido como les fue en el viaje o sea la que nos engañaron y solo era por el video la queremos ver comiendo comida mexicana real porque claro aquí en Estados Unidos hay lugares en los que uno puede encontrar buena comida mexicana pero hay otros que son más Tex-Mex donde la comida no es tan auténtica entonces para alguien que le gusta de por sí la comida que hacen acá y tener la posibilidad de ir a probarla de allá uff pues le encantaría estoy segura de que se enamoraría aún más de la gastronomía de la deliciosa comida mexicana así que ustedes cuéntenme qué opinan díganme si no les parece lo máximo mirenla mirenla ahí viene mirenla aparte de que el bailecito ella está súper feliz pero al mismo tiempo está como al comienzo como dormida como que no sabía ni qué estaba pasando eso es excelente además si ustedes se fijan ya de por sí son una pareja diversa y eso está chévere porque se complementan en muchos aspectos él es moreno ella es asiática tienen ya hijos por ahí estuvimos más o menos viendo el perfil así que está bien eso es bonito complementarse culturalmente en todos los aspectos e inclusive darse la oportunidad de comer comida a mi me ha encantado me ha emocionado este vídeo cuéntenme ustedes qué opinan al respecto o los estaré leyendo como siempre y recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbase al canal aquí en la campanita nos vemos en todas mis redes sociales alexa lópez col mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo háganla ver chao chao